¿Qué tal? Continuamos en la edición central de UPAO Noticias y ahora vamos a ir con nuestra entrevista de hoy. Si es que yo les menciono su nombre, quizá no lo reconocen Hugo Muñoz, pero si es que les digo que se trata del payaso Pitillo, pues vendrá a su mente la imagen de nuestro invitado de hoy. ¿Cómo estás? Buenas noches, bienvenido a UPAO Noticias. Regresas a la casa o a la ciudad donde empezó a nacer tu vena artística, aquí en el Coliseo Gran Chimú. Bueno, yo estoy muy feliz de estar aquí en la ciudad de Trujillo. La verdad que hemos tenido un recibimiento muy bonito de parte del público, mucha gente desde nuestras primeras funciones y estoy feliz porque acá quizá yo no tuve el gusto de nacer en la ciudad de Trujillo, yo me hubiera querido, hubiera querido de verdad nacer acá. Sin embargo, aquí nació Pitillo, aquí nació el payaso. Acá se dio la oportunidad en el Coliseo Gran Chimú, hace muchos años, no tanto, tenía siete años. Mejor decir, sin poner fechas. Sí, 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 es de 1900, no me acuerdo. Aquí vine a acompañar a mi papá. Veníamos en un espectáculo que se llamaba El Circo de los Simios, así por la película del Planeta de los Simios. Que estaba en esa época. En aquella época, ya sacarán la cuenta los señores, y yo venía a acompañarlo a mi papá, pero a mí no me gustaban los payasos. Es verdad que cuando tú veías a tu papá pintado de payaso, pues veías a otra persona totalmente diferente, como que no querías ni acercarte, no te gustaba para nada antes de esa época. No, mira, yo como muchos niños hemos pasado por esto, ¿no? De que rechazamos a los payasos. Pero después te das cuenta de que no es que le tengas miedo al payaso, le tienes miedo al estereotipo del payaso. ¿Cuál es el estereotipo del payaso? Mira, esos personajes de peluca multicolor, o de narices gigantes, y que ¡hola! Eso es un estereotipo realmente, porque mientras un payaso más se esconde, más vergüenza siente de ser payaso. Al contrario, los payasos que menos se maquillan, que menos se ocultan, son los que más orgullosos están de su trabajo, y los que la gente reconoce más como un personaje entrañable. ¿Qué consideras tú que es ser un payaso actualmente, y para ti sobre todo, que quieres reivindicar esta profesión, que la conocemos en nuestro país de manera tan distinta a como se ve internacionalmente? No, mira, fíjate que hay una vertiente, una movida muy bonita aquí en Perú, de que la gente se esté interesando por este trabajo. Puedes ver a los llamados clowns teatrales, puedes ver a talleres vivenciales que se dan de payasos, puedes ver el trabajo de los pataclowns o de Bola Roja, que buscan un poquito esta libertad del payaso. Pero no tanto como una versión artística, sino como una autoliberación para mucha gente que quizá vive atribulada en su vida diaria, y que de pronto se encuentra en un taller y empiezan a sacar cosas buscando reírse de sí mismos. Y la gente por lo mismo está interesada en ver lo que es realmente un payaso. La gente cree que los payasos somos máquinas de hacer reír. Y no, somos personas que nos dedicamos a hacer reír, pero con franqueza. No basados en chistes, no basados en temas políticos, no basados en temas escatológicos o groserías, sino simplemente creamos un ambiente bonito. Los payasos circenses, por lo menos, lo que hacemos es, con muchos recursos diferentes, muy complicados, buscamos puentes con la gente para que la gente se sienta a gusto con nosotros y consigo misma. Tratar de ser un artista completo, porque tú también tocas instrumentos, no solamente te dedicas a una rama distinta del payaso, tocas instrumentos. Hay algunos que no hacen eso, que solamente se dedican a hacer chistes y otros que tienen otras habilidades. Mira, cada payaso tienes que descubrir para qué sirve realmente. Porque ser payaso no es salir y, hola, no, tienes que hacer algo. Entonces tienes que saber cuáles son tus capacidades. En mi caso, pues lo mío es la música, trabajo con perritos a mestrados, se me da muy fácil. Actuación, fácilmente. Mira, más que nada también se me da mucho a mí la participación con la gente. Pero hay payasos equilibristas, malabaristas, bailarines. No me pidas a mí nada de eso porque no me sale. Pero de eso se trata, de que el payaso descubre sus capacidades y a través de ellas poder manifestarse artísticamente y, lógicamente, dentro de los parámetros del payaso. Que mucha gente cree que el payaso va a salir a contar chistes o va a salir a faltarle respeto. Y no, este, mira, el circo es muy difícil y mucha gente se desiste del circo. ¿Por qué? Porque tienes que hacer reír en pocos minutos porque no te puedes eternizar en la pista sin hablar. Porque el circo realmente no es para hablar. El circo es para ver, sin palabras, en pocos minutos, en un entorno que te rodea. Porque el circo es redondo, o sea, no es como el teatro que está ahí. 360, ¿no? Claro, entonces tienes tú que actuar para todos lados y sin ningún tipo de recursos obscenos o groserías. La risa es fácil, lo pongo en mente, ¿no? Entonces la gente dice, ¿cómo hago para hacer reír de esa manera? Y yo les digo, pues váyanse a los clásicos. O sea, vemos el cine mudo, podemos ver a Charlie Chaplin, a Buster Keaton. Y saber que hay una gama muy grande de humor que para nosotros es un descubrimiento, pero para los antiguos era parte de ellos. Ahora vamos regresando a Hugo Muñoz, que a los siete años tuvo este primer encuentro y con el circo y este primer flechazo con ese tipo de arte, pero después te desligaste, empezaste a estudiar diseño gráfico. Luego, ¿qué pasó? ¿Cómo te reenganchaste nuevamente con el circo? Mira, dicen que la educación se mama en la casa. Y lógicamente, yo, mi padre, pues payaso, me interesé mucho, pero cuando uno es adolescente busca independizarse. Ya sabes, el edipo. Sin embargo, mucha gente, y ahorita que estamos en un centro de estudios, yo siempre lo digo, a veces no sabe lo que quiere. A veces terminas en la escuela y no sabes tu vocación. Entonces te dedicas porque te lo dicen o porque crees que es lo que te gusta y no se hacen un examen a conciencia. Yo siempre le digo a la gente, traten de no esperar una situación drástica para tomar decisiones drásticas. Yo estudié diseño gráfico, trabajé en publicidad, sin embargo, no me gustaba. Y yo digo, gracias a una enfermedad grave, me di cuenta de mi vocación. Yo sufrí, no lo digo mucho, pero lo digo no con esa zona dramática, sino más bien lo digo contento. Gracias a Dios me enfermé, gracias a Dios tuve cáncer, pasé tres años en un tratamiento complicado, pero cuando terminé el tratamiento me di cuenta que había perdido mi trabajo, había perdido mi carrera, había perdido muchas cosas. ¿Y con qué me quedé? Con mi trabajo, con ser payaso. Y ya te habían desahuciado prácticamente, habiendo, mejor dicho, poco tiempo de vida. No, ya me habían dicho de que ya, chao, chao. Pero la voluntad es lo más importante. Y cuando ya pasaron esos tres años de arduo tratamiento, porque sí fueron tres años, no pude regresar a trabajar. Yo estudié publicidad cuando nosotros los publicistas hacíamos con tiralíneas y rotren y lo hacíamos todo a mano. Y fue la revolución de las computadoras. Entonces yo no podía regresar a trabajar. Entonces tuve que regresar a ser payaso. Y ahí me di cuenta de que esto era lo mío. Y cuando uno hace lo que le gusta realmente, te das cuenta de que el éxito es, este, aunque no lo esperes, el éxito se va a dar. Cuando tú te dedicas a lo que te gusta, aunque no lo creas, vas a triunfar. Ese es el secreto. Es importante también un pasaje de tu vida mientras estabas con esta enfermedad, de que tú ibas a alegrar a los niños del Instituto de Neoplásticas. ¿Ibas a contarles, no sé, algunas enécdotas, pasar tiempo con ellos, darles amor, que es lo que necesitan fortaleza? ¿Qué es lo que hacías? Mira, va a sonar un poquito de gusto, pero yo lo hacía para no aburrirme realmente. Mira, a veces estar en un hospital te aburres. Todos los días. Entonces tú agarraba mi suero y me iba al séptimo piso de ese hospital, que es el piso infantil, y me paseaba. Y de pronto un día llevé mi nariz, otro día llevaba mis cositas, les tocaba música. Entonces se creaba un bonito ambiente. Entonces pasé siete años de mi vida haciendo la llamada, la que hoy se llama risoterapia, pero en esa época era el payaso que iba a fastidiar a los chicos. No estaba institucionalizado. Y fue una bonita experiencia porque uno puede cambiar las cifras de salud. No es una cura mágica. La risa no es que te vayas a curar mágicamente de un día para otro, pero sí puedes vivir día a día y provocar mejoría, no solo en ti, sino en todo tu entorno. ¿Por qué? Porque en una sala de hospital, que es un sitio a veces lúgubre o tenebroso para muchos, lo puedes transformar en un área amable donde a través de la risa las enfermeras, pues los pacientes pueden quejarse de las enfermeras o los pacientes pueden reclamar al médico, porque desgraciadamente los médicos a veces están en un pedestal y no ven a los pacientes, claro, no ven a los pacientes como personas, sino como estadísticas. Entonces a través de la risa, del juego ameno, pues le podemos bajar el moño a los médicos, a las enfermeras, y reírnos y saber que nosotros somos los clientes acá. Y si hay un paciente que no quiere comer, ¿sabe qué? Váyase a la morgue, de frente. Claro, si no colabora con el tratamiento, no me haga perder el tiempo, así les decía yo a los señores. ¿Y qué decían? No, reaccionaban, se enojaban, pero se daban cuenta de que sí, o sea, ¿para qué vas a perder el tiempo lamentándote si ni siquiera sabes tu diagnóstico? Además, manteniendo un buen estado de ánimo, químicamente uno también va lo creando, provoca las endorfinas, y esto hace que los medicamentos puedan actuar de mejor manera en uno mismo. Claro. Ese creo que es el apoyo científico que puede dar la risa, al menos cuando uno está sufriendo alguna enfermedad. Y además que, mira, y te da ganas de... Mira, la salud se la provoca uno mismo, o sea, el cuerpo humano provoca su salud, sin embargo, no se han hecho creer las farmacéuticas, o los médicos, no se han hecho dependientes de medicina, o sea, quizá hasta ahora me van a vetar los laboratorios que lo diga, pero nosotros somos responsables y podemos provocar nuestra salud simplemente viviendo una vida tranquila, aceptando nuestra fragilidad humana y responsabilizándonos de nosotros mismos. ¿Para qué responsabilizar una pastilla de tu salud si tú te puedes hacer responsable mejorando tus hábitos, cambiando tus hábitos, y dejando todos los estropefacientes y drogas que no solamente son las que conocemos como malas, la gaseosa, la comida chatarra, el azúcar, todo eso son drogas al final, drogas que desde niño nos inculcan, pero te digo, hay que ir en contra del sistema, hay que matar al hombre poderoso. Luego de esa experiencia, leí que tú habías mencionado que la vida es tan corta que hay que hacer lo que uno quiere, ¿no? Porque al final cuando pasan esas circunstancias difíciles es cuando uno realmente se da cuenta de lo importante en la vida. Es que, mira, es como una película que vi una vez de unos señores que desahuciaron, hicieron su lista de los 10 deseos para antes de morir, ¿no? Y le digo, ¿para qué vas a esperar una circunstancia si no sabes si mañana cruzas la calle y te atropella un carro? Y si es una combi, imagínate como le manejan aquí en Trujillo. Entonces, en vez de esperar una situación así, hay que vivir la vida como si fuera el último día. De ahí ya retomaste ese camino de payaso. Entonces... Sí, me di cuenta que era lo mío. Escuchen a cerrar. Hoy tiene que ser un gran día. Duro con él. O sea, es un día nada más. Hay que acabárnoslo. Y fuiste a trabajar a México, tengo entendido. Allá es donde más desarrollaste tu carrera. Claro. Mira, ya cuando decidí ser payaso, lógicamente es un periplo de aprendizaje. No es lo mismo ser un payaso de fiesta infantil, arriesgarte y a dejar todo por irte en una gira circense. Son ámbitos completamente diferentes de este trabajo que uno tiene que abandonarse a ellos. Uno tiene que abandonarse a sus sueños. Si no lo haces, pues no te arriesgas. Entonces, pues me dediqué a viajar. Mi familia estuvo conmigo siempre. Estuve 10 años en México con mi esposa, con mi hija pequeña. Quizá vivimos toda la gama de circunstancias que uno pueda vivir, buenas o malas. Pero eso hace crecer a la familia. Y bueno, o sea, Dios a veces diseña las cosas tan extrañas y tan bonitas que nadie espera lo que uno va a pasar. Lo mejor que te puede pasar, no lo esperas. De verdad, yo nunca pensé, honestamente, que se me iba a dar la oportunidad de tener un circo propio en mi propio país o que la gente me conozca como a través del famoso comercial lo hicieron. Claro. Nada de eso estuvo... Se conoció a nivel nacional. A raíz de eso es que aquí en nuestro país fue que te conocieron un poco más. Y digo, nada de eso estuvo planeado. Todo ocurrió como una escalera. Entonces, ¿qué te digo con esto? De que a veces si uno se abandona a la vida, mira, las cosas más bellas te pasan y no las esperas. Y son regalos de Dios. Sí, justamente a veces uno pues le pasa una circunstancia extraña o difícil y a veces reniega de lo que está pasando pero todo sucede por algo y en ese momento quizá no lo entendemos pero a futuro vamos a ver que todas las piezas van a encajar como ha sido en tu caso. Mira, al final de la vida todo tiene un porqué. No hay casualidades en esta vida y al final la suerte o las bendiciones uno las provoca, uno las fabrica. Fabriquen, vivan el día como si fuera el último y fabriquen lo que le dicen la buena suerte. La buena suerte uno la provoca. No sé si tenemos tiempo para contarte un chiste. Claro. Mira, que había un chinito que tenía su hijo entonces le dijeron qué buena suerte que tienes un hijo y el chinito dijo no sé si sea buena o mala suerte. Entonces su hijo se rompió una pierna. Ay, qué mala suerte que se rompió una pierna y el chinito dice no sé si sea buena o mala suerte. Como se rompió la pierna no fue la guerra. Oye, qué buena suerte que se rompió la pierna el chinito. No sé si sea buena o mala suerte. O sea, no sabes qué puede pasar. Claro, una circunstancia lleva a otra y luego ya uno va entendiendo la vida de esa forma. Lo importante es que ahora te tenemos en nuestro país y también en Trujillo. Regresas con este espectáculo que primera vez le vas a presentar aquí en Trujillo. La verdad que hacer giras en circenses en un país como el nuestro que es diferente y difícil porque la gente va al circo en julio pero el resto del año no quiere ir. pero nosotros queremos hacer el hábito circense en el público. Vamos a debutar este, bueno, ya debutamos el viernes pasado. Vamos a estar hasta el 16 de septiembre de octubre y ya vamos a estar aquí y es el circo es cultura y es inculcar a nuestros niños el hábito de espectáculos, el hábito circense. Para mí el circo es como el primer paso de los niños para que entiendan lo que es un espectáculo y después del circo pueden ir al teatro o pueden apreciar conciertos pero siempre hay un primer paso y el circo a lo mejor puede ser esa puerta al arte para los niños que sepan apreciar una buena obra musical o una obra teatral pero a veces se les hace complicado pero a lo mejor el circo les puede dar el primer paso. ¿Cuáles son las funciones en las que te vas a presentar? Mira, todos los días son funciones a las cinco y media y a las ocho y media de la noche. ¿Vienes con otros artistas internacionales, peruanos y qué show es el que se va a presentar? Mira, al igual que en la temporada de Julio en Lima hemos traído la gama de artística tenemos artistas de África, artistas de Mongolia, tenemos artistas de Argentina, de Cuba, de todos los países también hay peruanos y hay actos maravillosos la verdad que no se los puedo contar porque difícil contar. No, no lo da pero difícil ¿Cómo les explico? A ver, hay seis africanos que se trepan uno encima de otro. Mejor lo ven. Claro que sí, ahí estaremos todos. Y quisiéramos saber finalmente cuál es el sueño ahora de Pitillo. Mira, yo creo que uno no debe poner límite a sus sueños, siempre pensar en sus sueños a corto y largo plazo. A mí me encantaría la verdad regresar a Trujillo nuevamente con otra producción que haya hábito circense, quizá en un futuro abrir la puerta a tanto talento peruano que está desperdigado esperando la oportunidad y los vemos en semáforos sin embargo hay artistas peruanos que triunfan en el extranjero y es la tarea del Circo de la Alegría en primer lugar traerlos al Perú para que los reconozcan pero por otro lado yo siempre he estado detrás del sueño de hacer un encuentro joven que convoque a tanto talento para que no una escuela sino poder formarlos y poder profesionalizarlos esperamos hacerlo la verdad ese es un sueño a corto plazo la verdad y el sueño de Hugo Muñoz es el mismo no, yo estoy feliz yo para que puedo pedir un sueño si ya lo tengo en vida la verdad y la vida en realidad es el regalo más grande que podemos tener ¿cierto? ah no pues si no hubiera vida imagínate no podemos hacer nada seríamos androides despírate de tu público todos los trujillanos que están esperándote ir a las funciones y es que todavía no han ido hasta el momento bueno si han ido les doy las gracias y si no han ido les hago las más cordiales de las invitaciones o sea los invito a la taquilla que compren su boleto al Circo de la Alegría estamos en el Mola Aventura Plaza hasta el día 16 de octubre y tenemos funciones a las 5 y media y 8 y media si no les gustó la función les devuelvo su boleto o sea no el dinero sino el boleto el papel el boleto ya usado claro para que vuelvan a entrar otro día a ver si se ríen porque hay mucha gente amargada tienen que reírse y disfrutar de la vida y en el circo pasa de que de pronto entras con mala cara y sales distensionado si que pasa cuando para romper el hielo con la gente que está ahí en el momento porque hay muchos que llegan y esperan a ver que me diga un chiste y pues no me da risa ver otro otro no es que yo los agarro desprevenidos en primer lugar como no hablo mucho hay que poner la actitud también no la disponibilidad aparte que yo no hablo mucho entonces la gente precisamente espera eso de un payaso ay gane y que les cuente chistes no yo hago otras cosas entonces la gente no se lo espera van a sorprenderse van a encontrar algo no es porque lo diga pero la verdad es un bonito espectáculo uno de los más bonitos después de 5 ediciones que hemos tenido ya del circo la alegría en fiestas patrias y hemos ido pues a diferentes provincias a Arequipa a Cusco pero yo quería venir a Trujillo en una ocasión especial y creo que esta es la ocasión especial es un show que inclusive se llama en escena porque nos cuenta la historia del personaje este Pitillo sale sin maquillaje y se maquilla en escena y nos va contando y cuenta esta historia del Coliseo Gran Chimó y todo eso y todos los trujillanos los liberteños los que estemos aquí en esta ciudad están invitados para tu espectáculo en escena gracias por haber estado aquí gracias a ustedes gracias a todos amigos hasta aquí la edición central muchas gracias a todos ustedes también por acompañarnos nos reencontramos mañana buenas noches gracias a todos los que nos vemos en el próximo video a todos los que nos vemos en el próximo video gracias a todos los que nos vemos en el próximo video